...bravo, que hoy viene bien bravo en esa noche, se siente en casa, está echando chelas ya, a todo lo que da. ¡Vamos a bailar porque ustedes vienen a bailar! ¡Con esa nos vamos, gracias! ¡Con esa viene mi compadre! ¡El sonido cumbana! ¡Vamos a bailar! ¡Para Vero! ¡Hoy nos acompaña Vero! ¡Mario! ¡Mendosa! ¿Qué pasó carnal? Aquí estoy echando chelas con cumbana. ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dice? ¡Cuadrícula! ¡El lente cachondo! ¡Dice que suelen las campañas que retumen los Brooklyn Barrio! ¡Estrena éxito! Acabamos de llegar, ya nos venimos a reportar. ¡Vamos a bailar! ¡Solras! ¡Der que es príncipe Emilio Bravo! ¡La Sombra! ¡Terco Shui! ¡Sleep! ¡Para sleeping! ¡Brandon Mayo Cruzito! ¡Vargino Sluke! ¡Seleperkin! ¡Larry! ¡Larry Carriato! ¡Larry Cañonga! ¿Cuál de los dos? Es el capulín, Lixi Yudi Castillo, la muñequita Perea para Jennifer Cecilia Luna, el maldito Yay, yay, yay Yay, yay Hoy con magia Magia, magia Y goza Con Mario Mendoza Échame los saludos, DJ Dice, perdóname, madre mía Por no ser aquel Hijo con la mejor profesión Hoy viene a escuchar mi saludo Con la mejor organización Toñitos, humildemente de corazón San Antonio Tlapa Guerrero Hoy contigo Magia, magia Así de fácil Dice, mando un saludo para DJ Michael NT Y se esconde sin intereses en la ciudad Libre Suebla Con el sello perro Magia 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 Y todas las estrellas del éxito Son Rad Yudi Castillo Príncipe Es el chico de amarillo El chico de amarillo Emilio Bravo Magia Chabacos Belguín Y quieta Smoky Para María El Jake El Losi DJ Pampa Y para Cruzito ¿Cómo dicen? Esto es la cumbia de magia que todos van a bailar Dice, digan lo que digan, hablen lo que hablen Esa noche llegó la mera crema y nata New York, E.O. Evelyn Silva ¡El Silva! Nando, Snook y Valencia, Chesminito, Gringo Jockey Para Chiquito en serio no va Dice, chacas, Evelyn Y la Jenny, la Jenny, la Jenny ¡Tapó! Todos que faltaron Puro y inalcanzable del sabor ¡Allá! ¡La hora! Dice, baju, 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 baju ¡Echale sabor! Vamos a bailar sabroso porque ya viene mi compadre ¡El sonido cumballa! Para Soul Rap Judy Castillo ¡Príncipe! ¡Sleepy! Para Marquito Blaine Y Arisa, Juanito, Ernesto González ¡Junieca Perea! ¡Jotaget! ¡Rimer Sonrisas! ¡El Terco! ¡Sombra USA! ¡Capulín! ¡Andrés! ¡Productions! Para el pecho, atriz, el team Chuy ¡Mikey! ¡Cazuela, Chapo, Majin! ¡Rey! ¡Malverde! ¡Oxy J! ¡Rusito! ¡Todos los reyes del maldito imperio! ¡Puras estrellotas el éxito, papá! ¡Puras estrellotas el éxito, papá! Para Lady Sony Esas noches Tambur, bambo, dambo, 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 dambo Dice el sonido ¡Magia! Te venimos a felicitar por tu música Años de calidad Hoy Y ahora No podíamos mandar San Jerónimo Caleras Mike Svay Guasso Gary Maserwinner Michael Ruffler Chaser Arco Jake Hoy contigo, Magia Magia La señora Cindy Ya se va Dice hasta México Para Raúl Linares Sonideros Movimiento TV Carelli Ritmo de los Barrios TV Juanito Leif Desde el Camacho Magia Magia Ok, damas y caballeros Vamos a ir a un breve receso Vamos a dejarlos en muy buenas manos De mi gran amigo Alejandro Avilés Eres leen sonido con bala Porque